Tú sabes Transubstancia Y sudor En vino que se cae Tus pies No se hunden En los lagos De mis lágrimas Lágrimas Tus oliva Siembra la luz En la noche De mis ojos Cada vez que me amas Es un milagro Cada vez que me amas Es un milagro Cada vez que me amas Tu voz Resucita Mis músculos dormidos Mis latidos sepultados Latidos sepultados Tus manos Cuando me tocan Cura Cura mis heridas Más invisibles Más invisibles Tu hambre Tu hambre Secundas veces Secundas veces Que se multiplican Como deseos de humedad Deseos de humedad En el múltiple pan Pan de mi cuerpo Cada vez que me amas Es un milagro 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 Cada vez que me amas Es un minado cada vez Es un minado cada vez